Como cada año, el servicio del transporte a los panteones de la localidad, con motivo del Día de Muertos 1 y 2 de noviembre, se ofrecerá de manera normal. De acuerdo a la información de Saúl Benítez, titular de la Subdirección del Transporte en la región, el mayor número de camiones se destinará al Panteón del Carmen o Nuevo, como también se le conoce, con 15 unidades mecánicas. Estas saldrán a las 7 de la mañana de las calles Zaragoza y Miguel Alemán, donde está Correos, en lo que corresponde al Panteón Viejo, ubicado en las cercanías de la colonia Benito Juárez, el servicio se otorgará a través de la ruta o línea 5 con tarifa normal. Para el Panteón Polvorín, ubicado en Esperanza, se destinarán cuatro camiones y la salida será de la plaza de esa comunidad. El traslado de las personas será desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche y habrá guardia cada media hora hasta las 10 de la noche. El costo por persona tanto al Campo Santo Polvorín como al Nuevo será de 10 pesos. Indicó también que los inspectores de esa dependencia realizarán recorridos de verificación tanto en las paredes de los camiones como en el trayecto y llegada a los Camposantos. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.